Compañeros, me da mucho gusto saludarles, les mando un abrazo hasta la cabina. Y bueno, pues la historia del día de hoy tiene que ver con Messi. Hoy Messi no le cumplió a la afición argentina y cuando todos esperaban que Messi respondiera a los tres goles de Cristiano Ronaldo, sencillamente la pulga hoy pareció no llegar al partido contra los islandeses, que con su estilo, que con ese vigor vikingo, lograron sacar un empate que tiene a los aficionados argentinos tristes y no se les ve deambulando por las calles de Moscú en estas horas de la madrugada, como lo hacen miles de aficionados de otros países, incluso los nuestros, los aficionados mexicanos son de lo mejor. Bueno, algunos, porque tenemos varios que se han excedido, como es normal, pero en realidad la afición mexicana sale de las coladeras en Moscú, están con el ánimo en alto, el cielito lindo, las porras se oyen en todo momento y yo espero que mañana sigamos igual, festejando algo que se ve difícil, más no imposible. Les mando un abrazo y a rezar todos temprano para que se nos haga el milagro guadalupano. Un saludo.